Estilo de vida no cesa, estilo de vida nunca cesa Estilo de vida no cesa, pongo el saco en la mesa Si ayer va a estar en la mesa eso se ve, papeles X largos se ven Papeles R-R-O-X-L, pero solo fumando en la L Que no se porque Nero solo quieren en la L Nero solo queman los papeles Nero ya no queda más papel, evi xo los sujetan los papeles Evi xo los sujeta el papel, pantalones llenos de papel Nero aún queda más papel El pantalón está lleno de papeles Nero ya acercas de papeles Porf, Nero solo trae más papel Porf negro, solo trae más papel Porf negro, solo trae más papel Porf negro, solo trae papeles El dinero solo cuenta papeles Ah, bago foot in face Eh, pero estoy de vuelta en esta mierda Este estilo, eh, no sé cuál Creo que es el 7 o el 8, no sé Me da igual, es igual Al cual, a la que quiera Al cual, y no sé por qué Estilo de vida no cesa Estilo de vida nunca cesa Estilo de vida no cesa Pongo el saco en la mesa Ayer va a estar en la mesa, eso se ve Papeles X largos se ven Papeles R-RAO XL Neros solo fuman de la L Queros solo fuman de la L Porque neros solo quieren de la L Neros solo queman los papeles Neros ya no queda más papel Evie solo sujeta a los papeles Evie solo sujeta a los papeles Evie solo sujeta al papel Pantalones llenos de papel Quero que da más papel El pantalón está lleno de papeles Neros llega secas de papeles Porfa, neros solo traen los 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 papeles El dinero solo cuenta los papeles Toma los de la L Fuman lo que quieras Toma los de la L Fuman lo que quiera Coma los de la L Gracias por ver el video.